Bueno, 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 bueno Cumbia, cumbia Para toda la gente cumbia entera Eso Me traigo Pai Amigos, un placer saludarles de nueva cuenta Muchas gracias por permitirnos Entrar a sus hogares Entrar en sus corazones Muchas, muchas gracias En esta ocasión Tenemos un programazazazo Para todos ustedes Para todos los mexicanos Para todos mis paisanos Tenemos un programa muy mexicano Con millones de amigos de Pedro Román Y su mariachi El Sol de México ¡Venga! ¡Échale con Pai! Muchas gracias Por estar aquí Esperando que se la pasen De lo mejor En esta ocasión También tenemos en la comedia A mi gran amigo Jesús Sequera Que no sé por dónde anda Pero Aquí está ¡Échale con Pai! ¡Bienso Cancela! ¡Vamos a divertirnos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Échale con Pai! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos! ¡Perfecto! 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 ¡Cámara 3! ¡Cámara 3! ¿Ya está listo el mariachi? ¡Listo! ¡Listo! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2! ¿Cómo que Cámara de Moss? ¿Cómo que Cámara 2? Sí, señor Estamos aquí ¿Qué tiene que decirle usted el mariachi? Soy el productor ¡Ah! Ahora el productor Yo soy el productor ya ¡Ah, sí! ¿El productor del programa Echale con Pai? Sí, Echale con Pai Productor Ancena ¿Cómo? Ancena Ancena es Ancena ¿Qué conocimientos tiene usted, señor? Señor Yo estudié, vaya ¿Qué estudió usted? ¡Pota becha! Es más Vengo totalmente recomendado Por mi primo ¿Cómo que por su primo? Mi primo ¿Quién es su primo? Azcárraga ¿Quién? Azcárraga, mi primo A ver, a ver ¿Cómo se llama usted? Jacinto Morales Gorosave de Rosales Ok El Chinto ¡Ah! 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 Bueno, ¿y por qué dice que es su primo? Pues el primo El licenciado Azcárraga Saludos, cordial para el licenciado Azcárraga Azcárraga, sí, saludos, primo O sea, ¿pero por qué dice que es su primo? O sea, son primos de tercera, cuarta generación No tiene que pedir, es como yo Por eso Usted se pida Morales Gorosave de Rosales Ok ¿Y él? Azcárraga Azcárraga O sea, son primos ¿Primos? Aquí dice Ves para allá Para ser el productor Y aquí estamos con todo el conocimiento No diga eso, señor Por favor ¿Por qué usted me ningunea luego? No, no, no No es que lo ningunea Aquí hay un productor Que se llama licenciado Miguel Osama ¿Sí lo conozco? Sí lo conoce ¿O mi amigo? Es su amigo Ajá, también Al rato va a decir que es su compadre ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? No, no, no El Sol de México de mi amigo Pedro también Ajá, ya, también tu amigo Yo también Pedro Román Ok En eso tuvo razón Vámonos con el Sol de México De mi gran amigo Pedro Román Una ocasión mexicana para todos ustedes Échale con pie ¡Vámonos mi Pedro! ¡Vámonos mi Pedro! ¡Vámonos mi Pedro! ¡Vámonos mi Pedro! Uy ¡Ay amor! ¡Eso! Hecho en los ojos Los que tiene salida con él Que estoy mirando El miradita Esa que me está matando Y yo le voy a hablar de amor Esa bonita Tu hermosura me ha deslumbrado Por su ser canto Esa bonita Y yo le voy a hablar de amores Y que su lana le busque Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor ¡Volvete México! ¡Volvete México! ¡Volvete México! ¡Ay amor! ¡Qué chulos ojos! Son luces que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Y parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Hacemos un corte comercial Y regresamos Están nuestros grandes amigos de El Sol de México Y también nuestros grandes amigos Les vamos a presentar La rebelión norteña Muy pendientes No se vayan Regresamos En el Torrama ¡Chale conmai! ¡Chale conmai! Mueblería Decorex Le recordamos que la brujería existe Y destruye la suerte Los hogares, familias, negocios Y lo puede llevar a la ruina Y a la muerte antes de tiempo Somos especialistas en amarres de amor inmediatos Contamos con toda clase de talismanes Y amuletos personalizados Preparados Ritualizados Especialmente para cada uno de ustedes Realizamos limpias de casa Negocios y personas Quitamos toda clase de salamientos y maleficios Curamos cualquier enfermedad Natural o de brujería Más de 30 años nos respaldan En las direcciones de siempre ¡Chale conmai! ¡Chale conmai! ¡Chale conmai! ¡Ya regresamos! ¡Muchas gracias! ¡Ya regresamos! Saludos cordiales para todos ustedes Oigan, yo quiero presentar Porque siempre he escuchado bien todo esto Muchas gracias a toda la gente Que nos está acompañando Mi gran amigo Pedro Román Cuando yo diga Pedro Román Y me gusta cuando contesta el mariachi ¿Ok? Ahí van a decir Porque se ve bonito eso Oye, como que si estuvieras dirigiendo la orquesta Mi gran amigo Pedro Román Y su mariachi ¡El sol de México! ¿Dónde se escucha? ¿A poco no? Es que tomamos Kawasaki Antes de llegar Kawasaki antes de llegar Y Pedro, muchas gracias muchachos Muchas gracias por estar aquí ¡Qué bonito mariachi! Para todos ustedes Un saludo cordial Para todos los hermanos Este... Mexicanos Que están allá En la Unión Americana Y por supuesto Para todo nuestro México Lindo y querido Que nos vemos a través de Sky a nivel nacional Y por supuesto A través de Televisa del Golfo Un saludo cordial Para todos ustedes Muchas gracias Y bueno pues en esta ocasión Gracias a nuestros grandes amigos De por supuesto El mariachi Sol de México Tenemos a un gran artista A un gran imitador A un gran cantante En esta ocasión Yo Si lo invité Porque normalmente Viene un pelado aquí Que es más metiche Que ahorita lo vas a ver Mi Pedro Pero bueno Ahora sí Quiero que reciban Con un fuerte aplauso A mi gran amigo Jesús Sequera Más que un show En esta ocasión Jesús Sequera Que vamos a hacer Imitaciones Vamos a hacer Vamos a cantar ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar La cosa que se va a cantar algo Vamos a cantar algo Se quedan con ustedes En el escenario El mariachi Sol de México Jesús Sequera Muchas gracias Adelante Muchas gracias Muchas gracias Hola 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 Venga Venga Oh Yeah Ah No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni nada Que me hiciera Llorar Yo sabía De alegría La belleza de la vida Pero no Pero no de soledad Pero no Pero no de soledad De eso y muchas De eso y muchas Cosas más Yo jamás sufrí Oh Yo jamás Lloré Yo era ¿Cómo era? Yo era muy feliz Pero te Pero te encontré Hasta que Te conocí Eso se Que era Vi la vida Con dolor Y no te miento Fui feliz Aún Dejó Un poco Amor Y Muy tarde Con Crecí Que no Dejé Dejé Amar Jamás Porque ahora Más que ayer Y mucho Más Es que su sequera Nechale compay Más que un show Chiquito ¡Eh! 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 Y hasta que te conocí Ni la vida con dolor Ni lo que viento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Y más que ayer Sin mucho más ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Es Jesús Sejera en Más Que Un Show! Muchas gracias a nuestro gran amigo Jesús Sejera Vamos a un corte y regresamos ¡Échale compadre Nelson Cancela! 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 ¿Ya pensaron que van a comer? Visiten Restaurante El Manglar Y encontrarán los mejores mariscos Vengan a degustar una infinidad de platillos Aparte de nuestra especialidad de jaibas enchipotladas Disfruten de un paisaje natural Estamos ubicados en el crucero La Mancha A sólo 10 minutos de Ciudad Cardel Restaurante El Manglar ¡Los esperamos! Profesores de la Hermandad Campoamor Les recordamos que la brujería existe Y destruye la suerte Los hogares, familias, negocios Y lo puede llevar a la ruina y a la muerte antes de tiempo Somos especialistas en amarres de amor inmediatos Contamos con toda clase de talismanes y amuletos personalizados Preparados, ritualizados Especialmente para cada uno de ustedes Realizamos limpias de casa, negocios y personas Quitamos toda clase de salamientos y maleficios Juramos cualquier enfermedad Natural o de brujería Más de 30 años nos respaldan En las direcciones de siempre ¡Cherompa que bien! Ya lo que sí mi gente Seguimos en el programa Échale, compay, con una mitad más, los amigos El Sol de México que se llama La Venia Bendita Le faltan horas al día para seguirlos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas, aguantan lo que sentimos Y más oídos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterraré tanta muerte de eso que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Tú eres este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene La Venia Bendita el poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como si nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Tú eres este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene La Venia Bendita el poderoso divino ¡Es el mariachi! ¡El sol de México! ¡Qué bonito! Muchas gracias muchachos Gracias por estar aquí en el programa Echale Compay Y bueno pues ya estamos Un saludo cordial para todos ustedes Gracias por seguirnos acompañando La verdad que muy contentos de estar con todos ustedes Hacerles pasar un rato agradable para toda la gente que nos está viendo Muchas, muchas gracias a través de Televisa del Golfo A través de todas las redes sociales de Nelson Cancela El Rey del Baile Por supuesto a nivel nacional e internacional Sky Saludos para todos ustedes, muchas gracias Y bueno pues en esta ocasión Quiero presentarles a un amigo Ahora sí le voy a dar chance Porque me dijo que quería presentarme a alguien Y que bueno pues que lo hiciera por favorcito Casi me besa la mano Pero bueno en esta ocasión En esta ocasión sí Le voy a dar un chancecito Le voy a dar un chancecito al señor No es mi amigo Ni mucho menos mi compadre Pero bueno El señor ¡Chinto! Señor amigo compadre ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es tu padrino? ¿Cómo que mi? ¿Cómo que tu padre? ¿Es tu padrino? ¿Es tu padrino? Señor ¿Cómo está? Muy bien señores ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí estamos Me da mucho gusto Ahora sí le di esta oportunidad Muchas gracias Para que estuviera aquí Muchas gracias Le quiero presentar a mi hijo Ah sí es su hijo Sí es mi hijo Miren nomás Es su hijo Es su lado de chamaco ¿Será? ¿Sí lo reconoce como su hijo? Sí, cómo no Sí, sí, sí Sí se parecen Muchas gracias Sí, sí se parecen La verdad que sí Es más, no lo hizo No Ajá Bueno es que luego así dice Es que sí se parecen Es que es tu padrino ¿Cómo que es tu padrino? ¿Cómo que es tu padrino? A ver Si él es Mi ahijado Yo soy su padrino ¿Usted es mi compadre? No, no señor ¿Cómo cree? No tiene la culpa el indio Sí, lo que lo hace compadre No, no, no ¿Por qué voy a ser su padrino yo? Usted ¿Es tu padrino o no es tu padrino? Sí, sí Me echa la mano No, no, que me echa la mano Me echa la mano ¿Al padrino se le besa la mano? No se puede ahorita No se puede No, no se puede ahorita Ok, bueno ¿Cómo se llama él? Chintito Chintito Pero no habla No habla Dígelo con esa condición Lo que pasa es que tú Hacías una cosa, compadre A ver Ah, compadre me dijo Bueno, ok Ok, compadre Dígame, compadre Se echa mucho de la lengua Se va de la lengua Así, se va de la lengua Habla mucho Habla de más cosas Que no debe decir Yo creo que debe venir de familia ¿No? Oh, chihuahua Bueno, no, no, digo Por su mamá Por su mamá Ah, ¿usted conoce su mamá? No, no, no No, yo nada más digo A ver, no, no Deja verte el parecido No, si es mi hijo este Bueno, pues Así que se llama él Chintito 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 Morales Morales, ¿qué? Es Gorazal Yo soy Gorazal de Rosales Ok, es Chintito Morales Nada más Bueno, pues Así que no habla Saludos No, ahorita no No habla Ven con esa condición Con esa condición ¿Qué dijo? Déjame ir Así como todos los niños Un saludo cordial para todos los niños Que así son Pero bueno Un saludo para todos ustedes Gracias, Chintito Muchas gracias Gracias, Chintito Chintito Muchas gracias Compadre Compadre Vámonos con más música De los sobranes amigos El Sol de México De mi gran amigo Pedro Román Vamos a cantar algo Chale, compadre Por los sobranes México No venderás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sacriendo Y me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Y tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Y yo esperaba que tú me miraras Con el alma por ahí en sapirazos Con mi yalto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Y yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Y yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar El dinero Y la belleza se acaba El amor queda ¡Infaciar! Es el mariachi sol de México ¡Ven, échale, compadre! Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una salta Yo jamás pensaré que sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo diré Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Y yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Y yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Es el mariachi sol de México De mi gran amigo Pedro Román Vamos a un corte Y regresamos ¡Echale, compadre! ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Salud para mi ahijado! ¡Menos para mi compadre! ¡Oh, qué mal! ¡Compadre de todos menos de uno! ¡Sorruco! ¡Échale, compadre! Puma Representaciones Artísticas Mueblería Decorex Asesoramiento y decoración de interiores Venta e instalación de persianas Y papel tapiz Elaboración de cortinas Y arreglos florales Calidad, elegancia Y buen gusto nos respalda Mueblería Decorex Boulevard Adolfo Luis Cortines Mil doscientos ocho Colonia Cazones O sea, rica Veracruz ¿Ya pensaron que van a comer? Visiten Restaurante El Manglar Y encontrarán los mejores mariscos Vengan a degustar una infinidad de platillos Aparte de nuestra especialidad De jaivas enchipotladas Disfruten de un paisaje natural Estamos ubicados en el crucero La Mancha A solo diez minutos de Ciudad Cardel Restaurante El Manglar ¡Los esperamos! ¡Muébale! ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! ¡Échale! ¡Ya regresamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Muchas gracias! ¡Cierra! ¡Wow! ¡Brinco! ¡Estamos con el mariachi! ¡El Sol de México! ¡El Sol de México! ¡Buenito! ¡Chulada! ¡Llegua! ¡Llegua! Así quisiera que contestaran mis músicos ¿Cómo sería lo tuyo, papá? ¡Ah, supuestamente! ¡Eres Nelson! ¡Cancel! ¡Nada más! ¡No se puede hacer nada! ¡Muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias el mariachi! ¡Qué bonito toque el mariachi! ¡Mis parientes! ¡Oh, ya! ¡Mira! ¡Te digo! ¡El Sol de México! Mira, y vamos a hacer una cosa en eso ¡Ya nada más por qué! ¿Por qué? ¡Lo vas a hacer, compadre! ¿Por qué? ¿Por qué mi pariente? ¡Ah, tu pariente! Y es mi amigo ya ¡Ya! ¡Mis Pedro! ¡Cuidado! ¿Por qué? ¡No! Acuérdate que soy macho calado ¡Sí! ¡No me gustó! ¡Oye! Pero mira, ahorita se va metiendo, ¿eh? Se va metiendo ¡Cincuenta pesos no traes por ahí! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Chao! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Mira! Fíjate bien lo que te voy a decir Fíjate bien lo que te voy a decir Ahorita ya presentó a su hijo Al Chintito No sé si viste por ahí No, estoy dejado Bueno Ajá Le dice, ey ¿Cincuenta pesos? ¿Cincuenta pesos el padrino? Ya ves que siempre La mesada Pues su padrino, ¿no? El padrino tiene que darle su mesada El beso en la mano El beso en la mano No me dio beso en la mano No se lo ganó ¿Cincuenta pesos? No me dio beso en la mano No me dio beso en la mano No le dice el billete ¿Cómo te va a dar beso? ¡Ja! Fíjate nomás Fíjate nomás el interés Y nomás porque mi pariente Y me cayó bien Y porque La hace bien de Juanga La hace bien de Juanga Le voy a regalar el saco de Juan Gabriel Le voy a regalar el saco de Juan Gabriel Sí Sí Dijera Oye, mi Pedro Hay una cosa bien importante Yo siempre quería Ahora sí voy a pedir la chance de cantar Y de repente dicen Oye, que no sé qué cosas Pero ahorita Yo quiero cantar una canción de mariachi No vamos a cantar Yo no quiero decir lo que Si podemos cantar una canción Si nos dejan 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 Bueno Yo los dejo Que le vaya bonito Yo los dejo Yo los dejo Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Es bien de Tiche Es bien de Tiche mi pseudo compadre Se llama si nos dejan Tres, dos ¡Chau! 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 Si nos dejan ¡Chau! ¡Chau! Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo siento que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Si nos dejan Haremos de las nubes Haremos de las nubes De precio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos ¡Uy! ¡Ella bonito! ¡Donde es esto señores! Y eres Nelson Tan según 你 ¡Ay! ¡Donde es lo bonito! ¡Uy! ¡Donde es que para caer acá! ¡Donde es tropeza! ¡Donde es tropeza! Yo creo podemos ver El nuevo amanecer, el nuevo día Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciores Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos íbamos, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan Échale compadre Es el Sol de México Seguimos con más música Gracias muchachos, que bonito Claro que sí, vamos a enviar un temita en la segunda producción para todos ustedes Sus amigos, el Sol de México se llama El Afortunado Sol de México Y yo nací con una fortuna de no ser Acaudalado, mi rancho Hoy lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo, mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Por encargar, si aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio el pobre Lo que es más, hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes tesoro No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Ay, le paran de la oreja Se los digo aquí en confianza Escuchad, pues que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de echarme al duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos corporista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agravicitas Cuando no tienes tesoro No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Eso es Vamos a un corte comercial Y regresamos No se vayan porque regresamos Con nuestros grandes amigos también Por supuesto de La rebelión Norteña Échale con paz ¡Eso! ¡Eresamos! ¡Suscríbete! 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 Ya pensaron que van a comer? Visiten Restaurante El Manglar y encontrarán los mejores mariscos. Vengan a degustar una infinidad de platillos aparte de nuestra especialidad de jaivas en chipotladas. Disfruten de un paisaje natural. Estamos ubicados en el crucero La Mancha a solo 10 minutos de Ciudad Cardel. Restaurante El Manglar. ¡Los esperamos! Mueblería Decorex. Asesoramiento y decoración de interiores. Venta e instalación de presianas y papel tapiz. Elaboración de cortinas y arreglos florales. Calidad, elegancia y buen gusto nos respalda. Mueblería Decorex. Boulevard Adolfo Luis Cortines. 1208 Colonia Casones, José Rita Veracruz. Ya regresamos, ya regresamos con todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente. Oigan, qué bueno que se está poniendo este programazo para todos ustedes. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de las redes sociales que nos están acompañando. Gracias y por supuesto también a nuestros grandes amigos, a todo el auditorio, todos los televidentes que nos ven a través de Televisa del Golfo. Un saludo cordial para toda la gente de Madero, la gente de Tampico, Tampico, Tamaulipas. Ay, ay, ay. Ya quiero ir para allá. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos, ¿se acuerdan que les dijimos que teníamos un programazo y que también queríamos presentar un grupo, unos grandes amigos, por supuesto, que tocan norteño, que está bastante, bastante bien, nuestros grandes amigos, de la rebelión norteña de mi gran amigo Pedro Román. Vámonos con ellos y regresamos con todos ustedes en el programa. ¡Échale con pay! Hola, ¿qué tal, mi gente? Saludos a sus amigos de la rebelión norteña de un servidor Pedro Román. Dámonos gracias a nuestro gran amigo Nelson Garcela por la invitación. Vamos a enviarles un temita a continuación que estamos promocionando ahí en las redes sociales como mil gracias, papá. ¡Vámonos ahí, compadre! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Quiero agradecer a mi padre querido con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es tan bondadoso, puro corazón Y llevo tan presentes todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Con agradecer en que mil gracias, papá Soy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Él sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme a dar mis primeros pasos Los días con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias, papá ¡Yegua! Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Enseñó a vivir lo bonito del canto Donde orgullosamente pasó su nivel Soy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Como agradecerte mil gracias, papá Como agradecerte mil gracias, papá Por nada del mundo te voy a fallar Por nada del mundo te voy a fallar Qué bonito, qué bonito Claro que sí, mi gente Muchas gracias, muchas gracias Vamos a enviar a continuación Otra temita que va a venir por ahí En la primera producción De sus amigos de la Rebelión Norteña De un servidor Pedro Román Para todos ustedes ¿Qué se llama? Corazón Mágico ¡Venga de ahí! Es la Rebelión Norteña De Pedro Román Me dice de los árboles su pelo Me jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apodera En mi mente y en el sol El sol se ha levantado por mi guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte Tan distante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por mi corazón Corazón Mágico ¡Uy! ¡Pura Rebelión Norteña! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Así nada, mejor! ¡Ya que estamos! ¡A la hora! ¡Eso! ¡Pura, pura, mejor! ¡A la hora! Mágico E conservation Que dicen de los árboles su pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera en mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sol Te mira de repente el horizonte tan distante como tú Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Son nuestros grandes amigos de Pedro Román Vamos a un corte y regresamos Estamos con la rebelión de Otega Corazón, luna llena, canción de amor 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 Profesores de la Hermandad Campoamor Les recordamos que la brujería existe Y destruye la suerte, los hogares, familias, negocios Y lo puede llevar a la ruina y a la muerte antes de tiempo Somos especialistas en amarres de amor inmediatos Contamos con toda clase de talismanes y amuletos personalizados Preparados, ritualizados, especialmente para cada uno de ustedes Realizamos limpias de casa, negocios y personas Quitamos toda clase de salamientos y maleficios Curamos cualquier enfermedad, natural o de brujería Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre ¿Aún no tienes tu logotipo en 3D con movimientos? Mira como puede verse Logos, flyers, video spot y más Todo en publicidad audiovisual Producciones, audiovideo, diseño gráfico Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre Más de 30 años nos respaldan en las direcciones de siempre Se siente el ambiente así Mi Pedro Román Gracias por estar aquí muchachos La verdad que muy contentos muchachos Muchas gracias por estar aquí La verdad que bueno ya teníamos Tiempo que lo estábamos programando Chito Mi pariente Pedro Román A tu pariente Trajiste la caguama Ah ya parientes y toda la cosa Una parientada Un saludo para todos ustedes Mi Pedro que estamos haciendo Acabamos de grabar un disco Este tema que escuchamos Este se llama ¿Cómo se llama el de mi padre? Mil gracias papá Mil gracias De los amigos de los originales de San Juan Estamos promocionando ese temita Que ya está el videoclip oficial Ahí en la página de YouTube En la página de YouTube Que se llama La rebelión norteña La rebelión norteña Pedro Román por ahí Ok perfecto Y bueno ya estamos grabando disco también Disco completo Primeramente Dios Vamos a entrar ya a Estudios Estrellas Aquí en el puerto de Veracruz Ok A grabar por ahí El disco El primer disco de la rebelión norteña Me da mucho gusto Muchas gracias por estar aquí muchachos El nombre de los muchachos Porque yo creo que es importante Mis parientes Tus parientes Y son mis amigos Tus amigos Pedro Román Chico ¿Sabes? Hombre que bárbaro ¿Cómo dice mi compadre? Pura finura Entiéndelo mi padre Siempre Siempre O sea al que no hace amigo Hace compadre O hace pariente Lo bueno que soy macho calado No me gustó Nombre del bajo ¿Bajo qué? Bajo Quinto Bajo Quinto Ok Mi nombre es Miguel Ángel López Marcelino Bajo Quinto Bajo Quinto Bajo Quinto Para acá mi pariente también Carlos García Coronista de la rebelión norteña Saludos Eso es todo Mira acá Espérate Yo voy para acá Mi pariente El más pequeño De los tres Tu pariente José Martínez En la batería Eso es todo Acá tenemos a Armando Martínez Armando Martínez Segunda vez Acá José Martínez En el bass Eso es todo En el baby En el baby Yo lo enseñé Y mi gran amigo Pedro Román Para servirles En la primera voz Y damos las gracias por ahí El caimán y toda la cosa No padre Me han estorbado un colmillo De este lado Oye mi Pedro Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Y bueno pues ya prácticamente Cerramos el programa Con nuestros grandes amigos De la rebelión norteña Bueno y agradecemos también A nuestros grandes amigos Del mariachi Sol de México Muchas gracias Por habernos acompañado En esta ocasión Saludos cordiales Para todos ustedes Mi Pedro Muchas gracias No gracias a ti Nelson Oye Nelson Y ya aprovechando por ahí Yo he visto que En los programas Que has grabado Por cierto muy buenos Muchas gracias Excelentes compadre Muchas gracias Y gracias por la invitación Muchas gracias Veo que siempre Cantas con los artistas Cantas con los artistas Muchas gracias Muchas gracias La veo a mi Que me da gracias Veo que siempre Cantas con los artistas Porque con nosotros No te vas a echar una ¿Podemos echarnos una? Como cual muchachos No se que diga el productor ¿Podemos echarnos una muchachos? ¿Cuál puede ser? La yaquecita compadre Un momento Para toda la raza Por ahí Pero tienes que bailarla Vamos a echar la yaquecita Mientras los canten Voy por una caguama Ahora también Cuatro te trae cuatro No vamos a echar la yaquecita Vamos a echar la yaquecita Se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve Se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Condizando! ¡Échale, compadre! ¡Yegua! ¡Yegua! ¡Alto el ruido! ¡Échale, compadre! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vale, compadre! ¡Cómo dice mi perro! ¡Juca! ¡Alunos a la gente de... Campeón contra Maulipas Reynosa, Monterrey, Matamoros Y todas las se adquiritan Cuando te ven O te lloran Y yo le contesto a todas Que yo me caso con Yoli Y todas las se adquiritan Cuando te ven Hombre, Yoli Y yo le contesto a todas Que yo me caso con Yoli ¡Ay, milla, quesita! ¡Cumbia! ¡Ay, milla, quesita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Ay, milla, quesita! ¡Ay, milla, quesita! Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Bueno, bueno! ¡Ay, milla, quesita! ¡Qué sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! Y como dicen en mi pueblo Suelo, 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 suelo ¡Mérame! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡No puedo, no puedo! ¡La reúma, no pare! Ay, mi llaguecita, ay, mi llaguecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Cumbia! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue el tronazo! ¡Echale con paz! ¡Fue la rebelión norteña! ¡Señor! ¡Pero Román! ¡Pero Román! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Inesto! ¡Abrisela! ¡Inesto! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Este compás! ¿Se quedan con la canción? Vamos a enviar otro temita con mucho cariño Bueno, ¿hay chance de echarse otro temita, compadito? Claro que sí ¿Se de chance? ¿Como cuál, muchachos? ¿Nos echamos? ¿Como cuál por ahí, muchachos? ¡Eso es el centenario, compadre! ¡Eso es el centenario! ¡Eso es el centenario, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Gracias a ti! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Se quedan con la rebelión norteña! ¡De Pedro Román! ¡Giua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se nos quita la buena, compadre! Si eres pobre, comilla a la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobras Por cosas les le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que ríe en su pecho Ahora todo lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Lo vas porque te carro del año Y ya no ven con el signo de peso Lo percibe el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un dineral Él recibió de veces de arriba Y las cumple a como de lugar ¡Giua! 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 Al peligro ya se acosumbró Y por eso él no le tenía nada En un correo se pasea tranquilo Por Sayula y por Acayucas Por los ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita el valor Porque aquí no hay ningún parentesco Y no se permite ningún error Siempre se anda ripando el pellejo Con las que oyes o con el papelón ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.